Bien, y lo sumamos en el último bloque a Carlos Alberto Leñani, Caíto. Hace pocas carreras, en la 2 para atrás del TC Pistol, tuvimos un momento de mucha zozobra cuando el auto de Diego Azar prendía fuego. Recordemos lo rápido que se bajó, bueno, complicado porque venía a mucha velocidad. Carlos Alberto Leñani se suma en el último bloque, Caíto, era un tema muy difícil en los tiempos en que vos transmitías la Fórmula 1, el fuego, ¿no? Se llevó muchas vidas, ¿no? Se llevó en Argentina y también en el exterior, ¿no es cierto? Sabido es lo de Nicky Lauda que tuvo tremenda trascendencia, ¿no es cierto? Que después le costó, lamentablemente, el campeonato allí en Japón a manos de Shane Han, ¿no? Fórmula 1 también. Roger Williams murió en los fuegos en Sanford. Tremenda, esa imagen fue horrible. Son imágenes terribles, un amigo de él, un compañero tratando de dar vuelta al auto, nadie se arrimaba al accidente de Jackie X en Jarama, que por suerte no... Pedro Rodríguez también, ¿no? Pedro Rodríguez murió quemado. Ignacio Junti, Jackie en la Argentina también. Viale del Carril. Viale del Carril. Viale del Carril. Larga la... El fuego era tremendo. El cabalén. Oscar Cabalén. ¿Qué pasó, Diego? El cabalén. Tuvimos la rotura de la manguera del carburador, se cortó, y obviamente eso viene tirando bastante nasta. Exactamente cuando acelero viene tirando toda la bocanada o la presión de las bombas de nasta hacia el motor, hacia el carburador. Y bueno, se cortó y lamentablemente algo, vaya a saber qué, hizo chispa en ese momento y bueno, obviamente se incendió y con el aire, con el oxígeno, con el viento, con todo, agarró fuego muy rápido. Principalmente las puertas, fue lo primero que agarraron fuego, además de adentro, que lo primero que agarra fuego es... Pero se me apagan instantáneamente, no llegan a agarrar fuego, son las botas y la parte del cockpit. Y después de eso, cuando freno el auto cero, agarra fuego el techo, agarra fuego todo, e intento bajarlo lo más rápido posible, que por suerte salió todo bien. ¿Todo chamuscado? Sí, en realidad yo me quemo las manos muy poco, gracias a Dios tenía toda la ropa inifuga reglamentaria y eso me ayudó, pero decido abrir la puerta por el lado de afuera, por la manito que nosotros tenemos, porque tenía miedo de romper la manija del lado de adentro, que es bastante fina, entonces decidí tomarme un segundo más para todo, para poder bajar del auto y no preocuparme que estuviera incendiado. Y bueno, por eso tuve la incendiada, digamos, de la ropa inifuga, que decido bajar por el lado del fuego y tuve que abrir la puerta, prendía fuego literalmente, entonces, bueno, nada, por suerte tomarme ese segundo además hizo que no me trabara y que pudiera bajar bien. Qué bravo, tremendo fue. Nos quedan 3 o 4 minutos, quiero hacer una mención a lo de Canapino, lo que significa esta aparición de Agustín Canapino, Caíto, en los Estados Unidos, porque es la representación del automovilismo argentino, porque Agustín se ha medido con todos, porque ha pasado por el TC, por el TC 2000, por el Top Race, es como que todos sienten de alguna forma que representa nuestro automovilismo y que le vaya bien es ponerlo en valor, ¿no?, el automovilismo nuestro. Estados Unidos, el automovilismo de aquel país tan importante, habla de Agustín Canapino, pueden creer que un piloto que hizo solamente turismo en su país, que fuera tantas veces campeón y ganador de una cantidad importante de carreras, se suba a un monoposto y produzca lo que él realmente hizo, haber recorrido 200 y pico de vueltas a 360 kilómetros por hora, no es patrimonio de cualquiera, sino de un elegido, y Agustín es un elegido y nos va a dar muchas alegrías. Hay una buena reflexión que hacía Max Chilton, el piloto inglés, que ayer referías en campeones, launching continental, de este ejercicio que tienen los argentinos corriendo. Fue en una carrera en el viejo New Lublin, cuando Pechito López le sacó dos segundos y medio a Iván Müller y más de tres segundos al resto, y Chilton dijo, es imposible correr contra pilotos argentinos que corren 40 carreras al año, que corren con tracción delantera, tracción trasera, grillas invertidas, todo tipo de autos y potencias. Nosotros y gran parte de los pilotos del mundo no tenemos ese ejercicio que tienen dentro del automovilismo argentino. Recordamos que Canapino corre a las 16.45 en Long Beach de nuestro país. Y Pechito, porque los nombramos a los dos grandísimos exponentes que tiene la Argentina en el exterior, corre a las 6 horas de Portimao a las 8 de la mañana del domingo. TCR Sudamericano el fin de semana en Rosario. En Rosario, sí. Ahí estás. Ahí voy a estar, no sé a qué hora todavía, pero ahí vamos a estar. Bueno, gracias a la gente de Producción Cero, en realidad, Caíto, te queríamos invitar, no para hablar, un poquito siempre, pero bueno, cumplió años Carlos Alberto Leñani. Alejandra, la gente de Producción Cero. Bueno, Alejandra, muchas gracias. A ver si podemos prenderlo, sería bárbaro, ¿no? Y vos cortá la corriente, por la duda, Diego. Yo le cortá la corriente, sí. El fuego lejos. No juega, no juega. Ahí está, ahí está. Bueno, Caíto, Reutemann cumpliría años en estos días. El 12. El 12. Recordamos siempre el OLE. 81 años, hoy, con Jorge Luis y Mario Espósito, gentil amigos del Autonomic Club, estuvimos viendo los autos de Fórmula 2 que condujo el OLE. Yo los miraba y decía, ¿cuántas veces lo transmití, no es cierto? Qué lindo. Una emoción y una alegría. En el Museo de Laca, en Planta Baja. En el Museo de Laca, en Planta Baja. Sí, en el Museo de Laca, una maravilla, ¿no? Así que, Lole, donde estés, gracias por todo lo que nos brindaste a los argentinos. 12 victorias en la Fórmula 1, subcampeón del mundo, caballero, hombre querido y respetado por estas épocas también, como lo fue antes cuando corría. Así que, el recuerdo para un queridísimo amigo, a un gran deportista argentino, como fue Carlos Alberto Relectuano. Viaja Lonchi, viaja Pablo Culela, viaja Daniel Bosco, viaja Nelson Ramírez, Claudio Nanetti, a El Calafate. Está revolucionada toda la región, toda la Patagonia, que es enorme. Algunos van a ser 1.500, 2.000 kilómetros, se nos queda cerca. Claro, para ellos que están acostumbrados, van a venir desde Chubut, bajando mil y pico de kilómetros para ver el TC, que es seguramente una fiesta inolvidable para toda la gente de la zona. Un dato más de la fortaleza del automovilismo argentino, va a ser el circuito número 27, utilizado en nuestro país por el automovilismo nacional entre el año 2022 y 2023. Solamente Estados Unidos supera en cantidad de circuitos lo que es el potente automovilismo argentino. No hay en el mundo ningún país que tenga 27 escenarios con el que se va a inaugurar en El Calafate. Gracias, campeón, ganador, Diego, por la visita. A ustedes por la invitación, es un honor estar sentado acá con ustedes. Gracias. Con Caíto, sobre todo, que se vaya. Con todo lo más importante y vamos por más. Gracias, Manu, un gusto verte. Gracias por tenerme y ojalá pueda seguir viniendo. Le cantamos a Caíto y nos vamos. Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla Caíto, que lo cumpla feliz. Alejandra dijo que no consiguió una torta tan grande para poner 34 velitas. Gracias a la producción y gracias a los integrantes de este fantástico estudio que cobija a campeones. De mi parte le digo, chau, campeones. Aficiaron Mesa de Campeones, Volcar, concesionario oficial Mercedes Benz. Sancor Seguros, estamos. Morel Buliés, Sociedad Anónima. Ubicada como la primer distribuidora singenta del país en venta de agroinsumos. Morel Buliés, Sociedad Anónima. FISPA, los especialistas en inyección electrónica, sendorística y encendido. El automovilismo argentino está asegurado por Río Uruguay Seguros. Grupo Saavedra, todo para obras de agua. Industrias Ruli, tecnología en el tratamiento de semillas. Casilda Santa Fe. Córdoba siempre mágica. Verano fantástico. Martínez Sosa, asesores de seguros. ¡Essa, asesores de se ensuite! Gracias.